Hola malditas y malditos, bueno quedan apenas 20 minutos para que se reanude esa sesión del debate de investidura, pero ya deja unos cuantos titulares, el discurso de Pedro Sánchez esta mañana ha durado una hora y 51 minutos, es el discurso de investidura más largo desde la transición, de hecho Pedro Sánchez bate su propio récord de 2016 cuando él ya hizo el discurso más largo de investidura, entonces duró una hora y 38 minutos y este ha durado una hora y 51, pero durante todo ese tiempo esta redacción de maldita punto es concretamente el equipo de maldito dato ha estado verificando en directo todo lo que era verificable que ha dicho el presidente del gobierno, no verificamos opiniones, no verificamos promesas de futuro, verificamos datos y hechos comprobables de manera independiente y hemos encontrado 51 frases que podíamos verificar, de esas 51, ojo porque 50 de las que ha dicho el presidente eran verdaderas, como os hemos explicado alguna vez en nuestra metodología, nosotros no os contamos una por una las verdades que dicen los políticos porque se sobreentiende que tienen que decir la verdad, pero si os señalamos las mentiras y la mentira que le hemos encontrado por ahora al presidente del gobierno que queda mucho debate de investidura, la ha dicho justo al principio del discurso, decía Pedro Sánchez que el Partido Socialista acumula más escaños que las dos fuerzas siguientes juntas, es hacer una suma, las siguientes fuerzas son Partido Popular y Ciudadanos, si el Partido Socialista tiene 123 escaños, el Partido Popular 66 y Ciudadanos 57, el Partido Socialista tiene exactamente los mismos escaños que las dos fuerzas siguientes juntas, no tiene más, pero ojo porque en maldita.es no solamente estamos verificando en directo, también nos estamos fijando en la hemeroteca, en las contradicciones que dicen los políticos con la maldita hemeroteca y hay una que nos ha llamado mucho la atención, hoy el presidente del gobierno en funciones y el candidato en esta sesión de investidura ha dicho que quiere realizar un aumento progresivo del gasto militar y que pasa que cuando vamos a la hemeroteca nos encontramos contradicciones con esto, en el año 2014 en una entrevista en El Mundo, Pedro Sánchez decía que quería que le sobraba el Ministerio de Defensa, es decir, que quería suprimirlo, de hecho fue tan polémica esa declaración que tuvo que salir el Partido Socialista a matizar las palabras de su entonces secretario general y a decir que lo que querían hacer era disminuir el presupuesto, todo lo contrario de lo que dicen ahora, pero ojo que tenemos algo todavía más reciente, en julio de 2018, hace un año, cuando ya era presidente del gobierno Pedro Sánchez, dijo que no estaba de acuerdo con el gasto de defensa del presupuesto que le pedía a los países miembros la OTAN, al final el acuerdo fue subirlo y por lo tanto ahora Pedro Sánchez dice que quiere aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa. Bueno, vamos a seguir escuchando, decíamos que en apenas 20 minutos se reanuda esa sesión de investidura y claro, vamos a seguir verificando en directo lo que digan los partidos políticos de la oposición, primero habla Pablo Casado, después habla Albert Rivera y finalmente hablará Pablo Iglesias, no sabemos si tendremos espacio esta tarde para escuchar al líder de Vox, a Santiago Abascal, si no lo haremos mañana a las 9 de la mañana y el último en hablar será el que esté en el turno de palabra a las 8 y media de esta tarde, así que a las 9 como tardísimo tenemos que estar ya terminando y recogiendo este primer día de la sesión de investidura. Seguimos en Maldito Dato verificando en directo, estad atentos, hasta luego.